No, mirá, lo agarró a ese ¡Ay, no! ¡Joder, puttas! ¡Ey, puto de mierda! ¡Cómo nosotras! ¡Uh, tengo la gana de ir a ese! Y que me caen un bachillazo Yo le bailo, si lo esquivo le bailo Igual si venimos para acá no vamos a la mierda Si llega a venir para acá no vamos a la mierda ¡Hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Corre uno! ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu vieja, hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yay,orsi! Repiná, repiná